Así es, fíjate que el día de ayer, ahí si me puedes buscar una de las notas, trascendió mucho, caminó mucho la información que se publicó de que el PAN prácticamente perdió su registro. Fíjate que mientras estábamos hablando y estamos viendo a los partidos en formación que ya van a ser cinco o seis para que vayan preparando su voto. Cinco o seis partidos nuevos, imagínate. Bueno, resulta que ellos tienen que cumplir un requisito de mínimo de firmas de lo que hemos estado hablando, son doscientas treinta y tres mil y cacho. Bueno, entonces ellos tienen hasta finales de mes, pero mientras esto sucede, los partidos que actualmente tienen su registro también tienen que cumplir estos requisitos mínimos, que son los que establece el INE para poder registrarlos ya como partidos formalmente y puedan participar en el dos mil veintiuno, puedan tener sus prerrogativas y demás. Sin embargo, también en el caso de los partidos, viene un proceso de depuración de subidas y bajadas porque finalmente también van confirmando que se mantengan vigentes estos registros y resulta que a todos los mochó en general. Por ejemplo, los más que bajaron fueron el PRI y el PRD. Ellos tenían aproximadamente entre seis millones y siete millones de afiliados, de firmas, si lo quieres ver así. Y se los mocharon y los dejaron, ahí tenemos la tabla, en 1.5 y 1.2. Es un cambio bastante importante, pero mucho muy lejos de los doscientos treinta y tres mil. O sea, de seis millones, quinientos mil que tenía el PRI, tiene un millón quinientos mil. Se derrumbó y el PRD también prácticamente. De cinco millones a un millón doscientos cincuenta mil. Fíjate que el PRD todavía como franquicia, alguien puede quedarse el partido, cambiarle el nombre y seguir cobrando, ¿no? En el caso del PT también le mocharon, quedó en doscientos cuarenta y nueve mil, también muy cerca de los doscientos treinta y tres mil. O sea, ¿cuál es el umbral? Doscientos treinta y tres mil. Doscientos treinta y tres mil. Doscientos treinta y tres mil. Que serán las firmas también, ajá. Que son las firmas. Por ejemplo, el Movimiento Ciudadano sí quedó por debajo. Doscientos veintinueve mil. Ahorita, en estos momentos, hasta que el INE no cambie esta cifra, Movimiento Ciudadano no tiene registro. Se quedó con doscientos veintinueve mil firmas. ¿Qué es lo que está pasando también con los partidos? Que actualmente ellos también están haciendo registros, también están sacando firmas. Esto significa que de aquí a finales de mes, Movimiento Ciudadano puede decir, mira, ya conseguí dos mil firmas. Ah, pues, ¿qué se necesitan? Como cuatro mil. Ya las saqué. Órale, perfecto. ¿Pero son firmas o son registros de militantes? Son afiliaciones. ¿Filiaciones? Son afiliaciones. Lo mismo que hacen los partidos de formación, lo mismo tienen que hacer ellos. Bueno, acá dudo que la vayan a sacar, ¿no? Yo no dudo tampoco. Y el PAN doscientos treinta y... O sea, por mil militantes, a punto de perder el registro. Menos de mil, Nacho. Menos de mil. Son como seiscientos. Oye, seiscientos. ¡Guau! Entonces, el PAN estaría a punto de perder su registro. Está a nada. También pueden hacer lo mismo. Ahorita pueden estar haciendo afiliaciones y lo que tú quieras. Y Mández. Pero ya se salvó. Ya, el PAN ya no perdió su registro. Ya no va a bajar. Ya el INE dijo. Morena también bajó, ¿eh? Bajó también. No tanto. Sí. Doce por ciento. Pero es que querían sacar al presidente. Así que, bueno, hay que ponerle ahí trescientos treinta y uno. Por cierto, les comento que... Pero mira, fíjate la precisión. Yo lo que el video quise ayer, la precisión matemática. Una precisión que no ves ni en la naturaleza, Nacho. En la naturaleza, ni en el cosmos, ni en el universo. Para que veas dónde está la maña. Va, ponme la tabla otra vez, por favor. Para, para, para. Vamos a la tabla. Ajá. Fíjate cuánto pierden el PRI y el PRD. Prácticamente el mismo porcentaje. Sí, setenta y seis y setenta y cinco por ciento. Fíjate cuánto pierde el PT y cuánto pierde el Movimiento Ciudadano. Cincuenta y un por ciento también, morir. Y fíjate cuánto gana el Partido Verde. Cincuenta. ¡Ah! Ya me di cuenta, morir. O sea, todo es un espejo. O sea, todo está medido. O sea, le pasaron del PT al verde. Pues no sé si le pasaron del PT al verde, pero el caso es que... Hay un algoritmo. Se les ocurrieron dos porcentajes. Y el Movimiento Ciudadano también cincuenta y un por ciento. Setenta y cinco por ciento y cincuenta y un por ciento. Sí, claro. Se le ocurrieron al que movió el sistema. Muévelo como te guste. Usa esos porcentajes. ¡Qué coincidencia, no! Oye, sí, eh. Es una gran coincidencia. Y ahora, curiosamente, el PAN se queda en treinta y ocho por ciento. Ahí ya el porcentaje desentona. A mí me huele que le salvaron el registro. Y el verde, cincuenta y un por ciento creciendo. Además, el único partido que creció. Sí, o sea, a pesar de que Morena, con todo y sus bronconas, es el partido más popular de México. ¿No? Este... Bueno, es que... ¿Decreció? Pero es que Morena no está afiliando a nadie. Ah, bueno, sí, cierto. Acuérdate que por este pleito... Y cerró su afiliación hace un rato, ¿no? Sí, cerró su afiliación. Ellos no están afiliando a nadie. Tienen que ponerse a afiliar porque en una de esas también van a caer en este supuesto. Bueno, pues está interesantísimo. Y mira, incluso ya en el proceso interno, ahora sí puedes decir, solo van a poder participar doscientas setenta y ocho mil afiliados que ya ha valido el INE. ¡Ya está! Ya está decidido. Ya no hay excusa. Los que están ahí son los que están y los que no llegaron, ya no. Entonces, aquí la nota es que el PAN está... A nadie perder sus registros. Sí, increíble que parezca, ¿no? A nadie. O sea, está peor que México Libre el PAN ahorita. Está peor que México Libre. Y es que también vale la pena señalar porque uno dice, ah, es que México Libre finalmente le va a pegar a Morena. La verdad es que no. México Libre no le va a pegar nada a Morena. Nadie de los que apoyan a Obrador va a votar por México Libre. Es obvio, evidente, a pesar de que sean acarreados, ya a la hora de la votación, Mauricio, les pagan sus quinientón, pero cuando llegan a la urna votan, ¿por quién crees? Sí. Por Morena y por Obrador. Sí, sí, sí. No, no es el público. Pero hacia el que les va a pegar es al PAN. México Libre va a dividir al PANismo. A la ultraderecha lo va a dividir. O sea, esos son pequeños, son poquitos, pero existen, claro, eso no es fifís. Y llega México Libre a dividir al PAN. Sí, sí. ¿Por quién vas a votar? ¿Por el PAN o por México Libre? Ya, chate. Va a ser la duda de ellos. Sí, ya si tú eres, te vuelves fifí, te vuelves, eres así, racista, clasista, eres todo esto, tendrías dudas, ¿eh? Chinga, ¿a quién voto? ¿Por Marco Cortés o por Borolas? Híjola, es que no sé. Entonces, llega a dividir. Entonces, la aparición en México Libre es muy probable, Mauricio, que lleve a la extinción del PAN. Pues al paso que va, sí. Porque sin México Libre está a punto de desaparecer, ¿no? El PAN. El PAN, claro. Ahora, pues van a desaparecer en un de esas hasta los dos. Ojalá, estaría bueno. Bueno, alguien tiene que ser el partido de derecha, claro. Pero puede ser México Libre. Puede que desaparezca el PAN. Sí. Sobre todo porque ya también van a perder sus gubernaturas, los panistas, los gobernadores panistas también tienen que decidir si van a apoyar al PAN o van a apoyar a México Libre. ¿Por qué lado del fraude se van a ir? ¿Por cuál de los dos? Entonces, se va a dividir. O sea, la verdad es que México Libre es malas noticias para el PAN. Esa es la realidad. No tanto para Morena ni tanto para Orador la llegada de este partido. Bueno, antes de seguir, les recordamos.